Hola gente, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video, así que ahora tenemos un nuevo tema, vamos a hablar de un tema que es, bueno, un tema que es de media de octubre, así que vamos a empezar en este momento, bien, bueno chicos, antes de empezar este video, te invito a suscribirte, a favor, activa el monito para que te pierdes nada, por ahí no, así que ya empezamos. Aquí vamos a empezar, bueno, mes de octubre, en quechua se dice, joya raimi quilla, ¿sí ves? Bueno chicos, vamos a ver con un frase épico, un frase épico, vamos a ver con el primer frase, a ver, el monadito, a ver, vamos a ver, el monadito, a ver, ¿qué nos dice? Bienvenido a octubre, en quechua, alguien jamuy, joya raimi quilla, conan, en quequique, quequillape, jamuy, ee, junta, alguien kao, saiban, kampa. Vamos con otra oración, vamos con otra oración, a ver, este es un poco esta más, oración, feliz mes de octubre, vamos a traducir. Este es un poquito, vamos a traducir. me quilla que hay y recordó que la pan son cuban campas a linta nespeque a cacho un pasapá a cusico y en el mundo un golpe en el mundo cuy pijina monema canambi aunque el siguiente hola octubre y minaya cuya rey mi quilla por cuatro por hace patras y giron de un que se muestra a esto vamos a traducir en quecha que ya pi tan apache de tanches junto a junca y vindishin con apina y ya para ima ima nako nape y kei kamachi kei umanjo en pachamama harikao saibie y leapan kei ayuwa sin chispe ari sumar la kachung kekila cuya raimi kiya para último para saber cuál sería vamos con con despedida de octubre adiós octubre vamos a ver adiós octubre gracias por todo tu panan chis cama cuya raimi kiya añade que ya pan kei kiya api en el atajamos que ya pe ari hasta un sumar la pala en chispa kachung en tu pez jamuchun sumar kao se cosisca tukuchi y kiya a wai kikun bueno gracias por ver dividido este estudio de alimentativa y si te viene la primera vez suscríbete activa el campanito para que no te pierdas de nada a veces chicas pueden seguirme en redes sociales siguenme en redes sociales en facebook y instagram este video está aquí abajo digo arriba en facebook y facebook y facebook hasta bueno hasta los próximos videos si 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 si